El boletín informativo Despierta Jacksonville es presentado por Farrah & Farrah, protegiéndote a ti y tu familia desde 1979. Hola, muy buenos días, soy Laura Vargas. J&A está avanzando con un programa piloto destinado a conservar el uso de energía durante las horas pico. El piloto comenzará en abril con 150 voluntarios que ya se han inscrito. El objetivo es que los clientes paguen más por la energía usada durante ciertas horas y menos por el resto del día. Y el Departamento de Salud de la Florida abrió una investigación después de que 29 personas resultaron positivas para el virus de la influenza tipo A en una instalación del condado de Duval. Por el momento, las autoridades no identificarán la instalación debido a que la investigación está en curso, pero dijeron que 24 residentes y 10 miembros del personal recibieron la vacuna contra la gripe. Y los trabajadores de carreteras que comenzaron el mes pasado en el condado Naso bajo la interés estatal 95 moverá permanentemente el tráfico hacia lados opuestos de la Florida A1A para probar un diseño más seguro. El nuevo proyecto hará que el tráfico en direcciones opuestas cambie de lugar, cruzando caminos en los semáforos donde las rampas que conducen a la interés estatal aparecen. Y hoy tendremos un día parcialmente nublado con un 90% en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas estarán entre los 71 y 63 grados. Soy Laura Vargas, te espero mañana aquí en Despierta Jax. ¡Gracias! ¡Gracias!